La banda siempre cae bien Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes y noches sin final Contigo todo es claro, transparente Yo nunca pude amar así, no conocía el amor Es joven nuestro sueño, aún podemos ir volando al sol Tócame, créeme, solo vivo para amarte Nada va a cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Solo te pido amor